El Viterfreen estafado en directo Ay, el Kratos nos envió algo, a ver qué dice Ay, empezaron a pelar la salchicha perro Y me envía comida de perro, todavía papi no es el pastelito el descarado este A ver, este tipo de ruletas tiene un secreto, gente, que yo le he mostrado en muchas ocasiones Y ojalá hoy día no me falle el secreto, ¿ah? El chiste de estas cosas es no desear las cosas que deseas O sea, me explico Yo quiero el emote, quiero la caja y quiero el cristal de BTS El resto no me importa Pero como esta vez vamos a desearlo al revés Vamos a decir que deseamos las cajas de armas o el diamante royal ¿Ok? Así que vamos a hacer lo siguiente, gente Vamos a desear las cajas de armas y vamos a desear los tickets, ¿ok? Y bueno, la sala Estas dos cosas no nos interesan Mira, no nos interesan ni el emote ni los cristales Eso es lo que menos quiero sacar, ¿ok? Así que una vez dicho eso, pues confirmamos que queremos esto de aquí Y le vamos a dar, queremos cajas de armas con todo el corazón del mundo Queremos cajas de armas y diamantes Caja de armas y diamantes Caja de armas y diamantes royal, perro Caja de armas Ah, bueno, 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 bueno Tenemos la caja de armas Caja de armas y diamantes royal, hijo de tu madre No te creo Caja de armas y diamantes royal Caja... Caja... Puta, me están dando todas las cajas ahora, perro Ya no quiero nada No te salgan las cajas royal Loco La ambulancia Siempre para por aquí Siempre hay un muerto por acá Efectivamente, compadre Hemos sido estafados Alexis, gracias por la fogatita Por lo menos, hermano Las fogatitas me alegran, papi De verdad Ahí van los sapos Porque para una ambulancia Se van a asomar al balcón A ver qué es Hermano Nos estafaron Nos estafaron en directo Último giro Y lo que menos quiero Es la puta caja, hermano La caja de armas Es lo que menos quiero Lo que menos se me pasa por la cabeza Es gastar 200 diamantes En 5 cajas de armas ¿Le giramos 200 diamantes? ¿O dejamos pasar esto, gente? ¿Le giramos los 200 diamantes? ¿O simplemente lo dejamos pasar? Confirmen la confirmation, gente Confirmenme Porque si giramos Lo único que quiero Es el emote Ok, vamos a hacer lo siguiente Voy a ver los comentarios, ¿ah? Se me están riendo, de verdad ¡Hijo de tu perra madre! 200 diamantes por 5 perras Caja, caja, perro ¡Qué asco! Y le ve... Y que esta tumba Y me sale por día, de verdad Andas valiendo, merga A ver Pregunta del millón Ya prácticamente nos quedan Los tres últimos giros, ¿ok? La pregunta del millón de dólares es ¿Giramos o no giramos? Ok, vamos a girar Vamos a girar Solo porque sí 300 diamantes Y salga lo que salga en esta porquería Salga lo que salga Cuesta 300 diamantes La caja, pues yo me imagino que cuesta 300 Ay, al menos que me salgan estas porquerías de cajitas Sí, hermano Te apuesto 100% Que el día de hoy estoy tan salado, perro Que en esta caja me van a salir estas cositas aquí Y voy a perder 300 diamantes, hermano ¡Toma, hijo de puta! ¡Contrame! A ver Un traje por lo menos, perro, de verdad Un perro traje es lo que necesito, hermano Felicidades ¡Toma! ¡Chucha, toma! Ya tengo todo eso, hermano Ya tengo absolutamente todo esto Todo esto, todo, todo El traje, el pantalón, los zapatos Tengo todo, hermano Tengo todo, de verdad Efectivamente, compadre Hemos sido estafados en directo Hemos sido completamente estafados, hermano Estafados hasta las patas Hasta más no poder ¡Gracias!